Las expectativas del PRD para este proceso electoral en el que ya estamos. Mira, vamos muy bien. Yo el día del domingo cerramos las inscripciones de las candidatas y los candidatos. Inscribimos 72 planillas municipales, de las cuales son 35 del sexo masculino y 37 del sexo femenino, como ya yo he adelantado. Íbamos a tener mayor número de candidatas mujeres que de candidatos hombres. Y inscribimos los 15 distritos unimunales y la lista de 5 diputados de representación proporcional. Y ya habemos candidato a gobernador. Hemos inscrito al doctor Jorge Zavala Castro para acabar con las especulaciones de si se iba o no se iba con él. Ya quedó como la única propuesta del PRD. Y afortunadamente ya ahorita estamos apareciendo en las encuestas. Todavía no se refleja lo que nosotros sentimos que tenemos en base a la estructura. Pero estamos trabajando una estructura territorial de entre 80 y 100 mil simpatizantes al movimiento. Entre 80 y 100 mil compañeras y compañeros que vemos en los municipios, en las colonias de aquí de Mérida, que van a participar activamente en el PRD. Lo cual nos va a reflejar un alto crecimiento del PRD aquí en el Estado, como lo hemos anticipado. ¿Tú serías? ¿Cómo quedarías? Fui electo por el Consejo Electivo del 14 de febrero para encabezar la lista plurinominal de diputados de representación proporcional en el Congreso del Estado de Yucatán. ¿Algún municipio? ¿Piensas que el PRD se quedará con algún municipio en Yucatán? Mira, de verdad te digo que si hoy fueran las elecciones, tendríamos el triunfo en al menos 20 municipios. ¿Tú dices? En al menos 20 municipios. Somos altamente competitivos, altamente competitivos en 35 municipios, con muchas posibilidades de ganar. Somos medianamente competitivos en 15 municipios y en el resto, pues todavía tenemos expectativas de ver si podemos crecer. Pero, al día de hoy, vamos muy bien con las expectativas de triunfo en muchos municipios. Y fíjate que algo que me llama mucho la atención es que van a ser presidentes municipales, otra vez, quienes han sido presidentes municipales por el PRD. Está el caso de Canzacap, el caso de Tepacán, el caso de Xochel, el caso de Ximéhuac, el caso de Oscuscap, por supuesto, el caso de Tachu, el caso de Samajil, el caso de Tis. Esos han sido presidentes municipales que ganaron sus municipios por el PRD y que hoy refrendan y van a refrendar ese triunfo. De acuerdo. Muchas gracias, Alejandro Cuevas Mena, por platicar con Infoyiteras.com. Muchas gracias. Gracias.